En Inglaterra dos brasileños entran a la historia del fútbol europeo. En Brasil un equipo viajó a Argentina sin saber si contará con sus goleadores un chileno y otro argentino. Y en Estados Unidos con un gol colombiano, la selección del Canadá goleó en la Copa Oro. ¿Te quedaste sin seguro médico? Soy Claudia Aranzo de Asegúrate con Claudia. A partir de febrero 15 hasta mayo 15 podrás obtener seguro médico por medio del mercado de salud conocido como Obamacare. Llámame 770-415-121. Comenzamos en Inglaterra donde los ítalo-brasileños Jorginho y Emerson alcanzaron el doblete Eurocopa y Liga de Campeones al ganar con la Azzurri, el título continental de selecciones y el de clubes con el Chelsea. Se quedaron en cambio con la miel en los labios los ingleses Ben Schibellini, Recep James y Mason Mount, compañeros de Jorginho y Emerson en el cuadro londinense. Desde 1964 hasta el 2016 habían sido nueve los jugadores que consiguieron este doblete, entre ellos los españoles Luis Suárez, Juan Mata y Fernando Torres y los portugueses Cristiano Ronaldo y Pepe. Vamos a Argentina, donde Leo Messi le dedicó la victoria de la selección de su país en la final de la Copa América a su familia, sus amigos, a sus seguidores y compatriotas y al fallecido Diego Maradona. Seguro nos apoyó desde donde esté. Fue una copa increíble. Sabemos que todavía podemos mejorar muchas cosas, pero la verdad es que los pibes dejaron el alma y no puedo estar más orgulloso de tener la suerte de ser capitán de este grupo espectacular, escribió el astro Rosarino en Instagram, horas después de que la albiceleste se alcanzara con el trofeo, tras ganar a Brasil por 1 a 0 en el Maracana de Río de Janeiro. Y vamos a Brasil, donde el Atlético Mineiro, que se mide este martes al Boca Juniors en partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, llegó a Buenos Aires sin definir su titularidad debido a que el técnico Cuca aún no sabe si podrá aprovechar al chileno Eduardo Vargas y al argentino Nacho Fernández. Los dos atacantes fueron incluidos en la delegación que viajó en la noche del domingo, junto al lateral Dodó, otro que es duda por lesión, y Cuca aclaró que esperará hasta el martes para establecer si podrá incluirlos en el once titular. Y terminamos en Estados Unidos, donde la selección de Canadá goleó a su similar de Martinique por 4 a 1 en el debut de ambos conjuntos en la decimosexta edición de la Copa Oro 2021, en el partido por la primera fecha del Grupo B, disputado en el estadio Children's Mercy Park de Kansas City. El partido quedó definido en los primeros 45 minutos, cuando Canadá se fue al descanso con parcial de 3 a 1, después de haber dominado en todas las facetas del juego a una selección de Martinique que tuvo como único mérito el haber marcado el primer gol del partido. El colombiano Jonathan Osorio consiguió uno de los tantos para los canadienses. Para conocer más noticias de los nuestros por el mundo, no deje de visitar latingoles.com.